El consultorio online de Dani Gutiérrez, Juliana Frájida. Hola Dani. Bueno, gracias. De verdad. Gracias. Espera, no se me ofendan todos los otros profesionales que me encanta tenerlos, pero Juli, ¿cuándo viene la Juli? ¿Cuándo viene la Juli? Porque bueno, Juli, lamentablemente tengo que decir, que lo que tiene que ver con derecho de la salud se pide un montón. ¿O no? Y se pide un montón porque está habiendo muchas faltas de cobertura y muchos tratamientos que se interrumpen y está muy como desfinanciado el sistema de salud. Y nosotras acá estamos a full intentando despertar y que todos sepan cuáles son sus derechos. Y conozcan sus derechos, que es lo más importante. El tema de hoy va a estar muy bueno, así que desde ya activamos este consultorio online, este número de WhatsApp para que nos escribas y nos dejes tu consulta. ¿Sobre qué? Rápido te lo digo. ¿Qué es lo que tengo que saber a la hora de ir a una obra social y hacer mi pedido? ¿Qué es lo que tengo que quedarme? Para que el día de mañana no me digan, ¡Ay, se te venció esto! ¡Ay, nunca quedaste registrado! Y eso nos lo va a contestar ahora, Juli. Bueno, Dani, hemos estado hablando muchísimo de todos los derechos que tienen las personas a tener un tratamiento o una cobertura oportuna ante una patología. Yo me enfermo o tengo que tomar un medicamento y tengo derecho a que me den ese medicamento, ese tratamiento, según el pedido médico. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? Yo voy con el pedido del médico, lo presento en la obra social, me presento a los 20 días o a los 15 días, pregunto qué ha pasado y por ahí muchas veces me dicen, no, no está. O no, no lo presentó. O se venció ese pedido médico. ¿Por qué? Porque las prescripciones médicas muchas veces tienen 30 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica? O sea, yo, qué sé yo, presento un pedido de cirugía acompañado de un montón de estudios. Cuando voy a reclamar la cirugía que no me han aprobado, me dicen que tengo vencido los estudios. Y no, no se puede. Bueno, a ver, se puede vencer o no, pero lo que pasa es que si la obra social fue inoperante y en vez de autorizarme una cirugía en cinco días, se tomó un mes y medio para autorizarme la cirugía y después me dicen que se me han vencido los estudios, que tengo que volver a traer todo de nuevo, uno puede pensar que son todas maniobras dilatorias para dilatar esa cobertura. Entonces, ¿qué es lo que tiene que saber la gente? Cuando yo tengo la necesidad de realizar un tratamiento, ya sea empezar a tomar un medicamento, realizarme una cirugía, hacer una rehabilitación, y eso es urgente o lo tiene que cubrir de manera pronta, lo primero que tengo que hacer es pedirle al médico que deje constancia de eso en el certificado médico. Si a mí el médico me dice, bueno, mirá, tenés que operar a tu hijo y tiene que ser rapidísimo, porque si no puede sufrir tales y tales y tales perjuicios. Bueno, yo le tengo que pedir al médico que, por favor, deje constancia en el certificado médico de estos perjuicios que puede sufrir, o que le ponga a la prescripción urgente, o solicito, se cubra prontamente en beneficio del paciente. Algo que deje plasmado en ese certificado médico la urgencia de mi pedido. Pero me da la sensación, Juli, de que muchas personas que están en esa situación con el médico no se les ocurre en el momento. Me parece que tiene que ser más responsabilidad del médico. Bueno, pero por eso es muy importante que yo como mamá o yo como persona que me tengo que ir a hacer un tratamiento, sepa anticipadamente, más o menos, las pautas para presentarlo. Una vez que yo tengo el pedido del médico bien explicativo de lo que me pasa, le saco una fotocopia. Entonces me voy a mi obra social, presento el pedido del médico y le pido que aunque sea me firmen esa fotocopia. Que la certifiquen, como que estuviste ahí. En las obras sociales hay una mesa de entrada donde la gente que recepciona los pedidos pone un sellito que se llama cargo, donde sale el día, la hora y la firma de quien me lo recibió. Eso es fundamental porque es mi única prueba de que yo dejé en esa obra social el 1 de diciembre un pedido. Si no, ellos perfectamente me pueden desconocer que yo presente algo. Lamentablemente pueden desaparecer esos papeles en la obra social. Por eso. Daniela, pasa. Por eso digo lamentablemente. O pasa de gente que viene al estudio y dice mirá, yo pedí la cirugía para mi nene en noviembre del año 2021. Después en febrero de este año. Bueno, ¿dónde están los pedidos médicos? No se los dejaron todos ellos. O sea que, por ejemplo, este caso que estamos diciendo de alguien que se tiene que operar. Van a la obra social, dejan el pedido. Esa familia está esperando que la obra social le aprueben el pedido para la cirugía, medicamento, rehabilitación. En esa espera que te dilatan, esos papeles se pueden perder. O sea que vos llamás por teléfono y decís estoy esperando que me avisen cuando. Usted nunca vino. Exactamente. ¿Puede pasar eso? Y cuando uno manda una carta de documento, cuando uno manda una carta de documento solicitando la cobertura, la obra social desconoce que tenga un pedido de esa persona. O la prepaga, o el agente de salud que sea. Puede ser el Estado también. O sea, a quien sea que corresponda. Nosotros siempre nos quedamos con una copia firmada. Otro tip que por ahí está bueno. Mirá lo que pasa inclusive. Va una persona, quiere presentar un pedido médico y no se lo reciben. Le dicen no, no te lo vamos a recibir porque ya hay un pedido médico para la operación de tu hijo. Entonces no hace falta que presentes otro. Pero de repente en ese otro el médico está reiterando urgente, está diciendo que si se delata va a pasar tal cosa, puede tener tal daño la persona. Y no se lo reciben. Ahí tenemos diferentes opciones. A ver. La más barata. Esa es la más común. Y eso desgraciadamente pasa un montón. Una opción práctica es que yo le saque una foto a ese pedido o lo escaneé y lo mandé por mail a la obra social. Generalmente si yo me meto en la página web de la obra social o de la prepaga que yo tengo, hay un mail oficial que sale abajo en contacto. Y ahí el mail no puede desaparecer. Entonces ahí el mail no puede desaparecer. Aparte yo lo puedo hacer, lo puedo imprimir ese mail que mandé. Entonces ya la persona ya se queda con una constancia, con una seguridad que ya tiene para defenderse de que el juez se pedió. Lo puedo mandar por carta de documento. Puedo tipearlo y mandarle una carta de documento a esa persona. Pero inclusive me ha pasado que rechazan las cartas de documento. Pero ¿cómo puede ser? No, bueno y bueno. O sea que resumen de esto que estás diciendo es que cada vez que vamos a la obra social a hacer algún trámite nos quedemos en la mano con una fotocopia y mandemos al mail para el día de mañana. Firmada. Firmada. Por la persona que me la recepcionó. Si no, no le sirve de nada. Y que el día de mañana vuelvas a reclamar el pedido que hiciste y que no te digan, mira, su receta, su pedido no está. Si no, sí, está porque yo lo tengo acá. Ahora, Juli, importantísimo. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para que me autoricen algo? ¿Cuál es el tiempo máximo? Bueno, esa pregunta... Depende, me imagino, la opción de lo que se trata. Esa pregunta, Dani, es la pregunta para mí. ¿Por qué? Porque todas las obras sociales o todas las prepagas tienen resoluciones internas, ¿no es cierto? Donde te dicen, por ejemplo, bueno, yo tengo derecho a tomarme 20 días para darte una respuesta. O yo tengo derecho a tomarme... Bueno, esas son normas generales. Pero en realidad, el criterio que rige va de acuerdo a la patología que yo tengo. Por ejemplo, a mí me tienen que hacer una intervención urgente. Yo presento el pedido, me dejo la copia o mando un mail con el pedido, solicito la cobertura urgente y no me cumplen. O sea, yo no tengo por qué esperar el tiempo que ellos necesiten. Yo tengo que esperar el tiempo que mi médico me dice que es el tiempo que yo tengo que tener esa prestación. Total. O sea, hay prestaciones, hay una persona que puede dejar un pedido médico y al otro día tiene que haber una respuesta. Julia, hay personas que tienen enfermedades gravísimas. O les interrumpen los tratamientos, Dani. Y les cambian de un día para el otro la medicación que están tomando por otro laboratorio que no está bien. Y les dilatan esto, bueno, tenés que esperar mucho papel y para autorizar un remedio que hay personas que necesitan ese remedio. O sea, sí o sí es supervivencia. Mi consejo es que cuando está en juego la salud, cuando está en juego una enfermedad grave, cuando está en juego incluso la vida, o daños gravísimos que se pueden causar, por ejemplo, por no realizar una operación a tiempo, por no tomar un medicamento a tiempo, basta de paciencia. Sí, basta. O sea, hay un obligado. Y ese obligado que a mí me está negando es responsable civil y penalmente. Está incurriendo en un delito penal si no me da la prestación. Entonces que la gente se empodere un poco. Que conozca sus derechos y sepa defenderse. Yo creo que con todo lo que hemos hablado en este consultorio desde que arrancó el año, me parece que por lo menos desde acá hemos ayudado un montón a que ustedes sepan cuáles son sus derechos en lo que tiene que ver la salud. Y me encanta porque ya se empieza a activar este consultorio online. Así que póngase, señorita. ¿Usted está preparada para contestarle a los alumnos que están del otro lado? Por supuesto. Bueno, vamos con la primer consulta. Buen día. Me gustaría saber por qué las obras sociales se tardan tanto en pagar al personal que realiza las terapias a las personas con discapacidad. Mira, ese tema nunca lo hemos tocado. Bueno, ese es un tema desgraciadamente que afecta a la gente que recibe la terapia. Porque ahí el obligado es la obra social con los prestadores que tenga contratados. Entonces los que quedan perjudicados son los chicos, por ejemplo, que están en una terapia. Y esta persona que la obra social no le paga, o sea, está contratada. O sea, ya hay otro tipo de obligaciones de la obra social. Ahora había muchísimo miedo porque había un proyecto que querían cambiar el financiamiento de las prestaciones con discapacidad, que es un proyecto, gracias a Dios, ha quedado, o sea, todavía no ha avanzado. Pero es tan importante el derecho como cómo lo hago real al derecho. Porque si no, ¿de qué me sirve tener derecho si no le pagan al prestador y el prestador me corta la prestación? Bueno, pasamos con la segunda. Suponga, tengo a mi hija que es asmática crónica, necesito un remedio que es muy costoso. Uy, el tema de la medicación. Es tremendo, es tremendo. Y la obra social le dice que su cobertura no le alcanza para esa medicación. ¿Qué puedo hacer? Todo puede hacer. Todo. Lo único que no puede hacer esa mamá es dejar que su nena no tenga el medicamento. O sea, ¿cómo hace? Primero, lo que tiene que hacer es que el médico le haga un muy buen certificado médico donde explique la situación, la condición, la necesidad imperiosa de que tome ese medicamento y por qué ese medicamento es el apropiado. Con eso se va a la obra social. Mejor si va con un escrito o algo o alguien que lo ayude, claro. Pero si no, si por ejemplo no querés contar, querés ir vos, te vas con ese certificado médico, le sacas una fotocopia y lo dejas. Y esperás el tiempo razonable. Ahora, eso de que no entra en la cobertura, esto la gente lo tiene que tener clarísimo. A ver, todo lo que son resoluciones del Ministerio de Salud, donde dicen los porcentajes de cobertura, 40% para tal medicamento, 70% para tal medicamento, 100% para tal medicamento. Es así. No, son parámetros, son guías. Si yo tengo que tomar un medicamento que es indispensable para mi salud y tiene una cobertura solo del 40%, por ejemplo, y yo no puedo pagar ese otro 60%. Basta que yo pruebe que yo no puedo pagar ese 60%. Bueno, ese tema lo hemos hablado. Para que sea obligada la obra social a darme el 100%. Bueno, ese tema de la medicación lo hemos hablado un montón, pero viendo, digamos, los mensajes que nos llegan lo vamos a volver a tocar. Sí, porque es tremendo. Porque evidentemente es tremendo. Y voy a ir con el último mensaje porque, bueno, lamentablemente nos queda poco tiempo. Buenos días, mi madre tiene 82 años. Hace tres años espera que OSEP, ay, te juro que la gente de OSEP, le entregue los audífonos que ya estaban aprobados con todos los estudios presentados dos veces, Juli, y certificado de discapacidad. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que... Es tremendo, ¿no? Lo que estamos hablando acá. Bueno, ahí volvemos más o menos a lo mismo. ¿Cuál es el tiempo de espera o la paciencia razonable que tiene que tener una persona? Tú puedes esperar un mes, dos meses, ahora, dos años. Dos años, por Dios. Y esperar a que OSEP me ponga en una licitación general gigante y que busque precio y que por ahí ¿sabes lo que pasa? Llegan y le dan a la gente otra prótesis o otro audífono que no era el que te habían probado o el que tu médico te había dicho. O sea, que perdiste dos años. No, es tremendo. No, no, yo a esa persona le recomiendo que vaya de nuevo con el médico, que explique por qué no puede estar con privación auditiva la madre porque te deprime, te aísla, te deja, te desconecta del mundo. Es tremendo. El daño es tremendo. Es tremendo. Bueno, Juli, nos quedó clarísimo entonces. Cuando vamos a la hora social a realizar algún trámite, ¿tenemos qué? ¿Llevar fotocopia? Siempre. Siempre quedarnos una prueba. Una prueba que nos pongan un sello de que lo mismo que les queda a ellos les queda a ustedes y después lo pueden hacer a través de mail. Les sacan una foto y lo mandan al mail. Eso es lo más simple. Es lo más simple desde acá que les podemos decir que hagan a la hora de hacer algún trámite en alguna obra social. Bueno, vamos a volver a tocar el tema de medicamentos, ¿te parece? Es tremendo el tema de medicamentos, sí. Bueno, Juli, muchísimas gracias. Siempre es un gusto.